Durante la jornada de ayer y la de hoy se está celebrando en la audiencia provincial de Guadalajara el juicio contra la llamada manada silenciada de Azuqueca. En ella se juzgan los tres integrantes mayores de edad de aquel bochornoso e indignante acto sucedido en Azuqueca hace ya casi dos años, cuando seis individuos, tres de ellos menores de edad, violaban a una niña de 12 años en un edificio abandonado de Azuqueca, antigua residencia de ancianos del barrio de la Navarrosa. El juicio se celebra contra los tres mayores de edad aquel 15 de marzo de 2018, dos de ellos en prisión preventiva desde entonces, dado que los menores pactaron con la fiscalía tres años en un centro de internamiento y el alejamiento de la víctima. Al ser la víctima, como les decimos, menor de edad, desde la judicatura no va a haber ningún comunicado oficial ni declaraciones hasta que se conozca la sentencia.